Bien, oye, pues muy buenos días y bienvenidos a esta rueda de prensa. Es un placer veros después del periodo vacacional y, como siempre, pues empezamos el curso político, pero sí el curso de la ciudad, con las fiestas en honor al Santísimo Cristo de la Misericordia, que, como bien sabéis, van a ir del 10 de septiembre al 18 del mismo mes. Es unas fiestas en las que voy a intentar daros los grandes trazos en los que hemos querido fundamentar las líneas estratégicas de las mismas, que, por un lado, hay que señalar que volvemos a la normalidad, pero que, posteriormente, la concejal y teniente de alcalde, Mónica Sebastián, pues empezará a desgranar y a profundizar en cada uno de los aspectos que hemos diseñado en este programa, un programa que estamos difundiendo en el día de ayer y en el día de hoy, después de la rueda de prensa, para conocimiento de todos los vecinos y las vecinas. Decía que son unas fiestas que tienen un coste total de aproximadamente 1.200.000 euros y que tenían como objetivo fundamental, decía, como las líneas estratégicas, es volver a la normalidad, una normalidad que, después de dos años, pues yo estoy seguro que van a ser el causante de que sean unas fiestas muy participativas. Estamos notando a lo largo de este verano, hemos visto que cualquier actividad que se ha programado por parte del Ayuntamiento, pues ha habido una grandísima afectación y esperamos que las fiestas de Fuella Brada se vuelva a reproducir esta participación de los vecinos y de las vecinas. Decía que, como fiestas de la normalidad, decir que tenemos actuaciones musicales, hasta 10 espectáculos musicales de primer nivel, los festejos taurinos, que, como digo, posteriormente la Teniente de Alcalde pasará a desgranar los carteles y aquellos artistas que nos van a visitar. Hemos mantenido unas fiestas con espectáculos dirigidos al público familiar, por poner un ejemplo, el Festival de Títeres, que ya se ha convertido en un punto de referencia no solamente a nivel de la ciudad, sino también de la Comunidad de Madrid y, por supuesto, atendiendo también al público mayor. Sabéis que uno de los días, no le llamamos así, pero los mayores son los protagonistas de las fiestas de Fuella Brada con esa chocalatada o el baile a los que, fundamentalmente, ellos son los protagonistas. Dándole relevancia, como no puede ser de otra forma, a las peñas del municipio, que son, pues podríamos decir que el espíritu de estas fiestas, las que animan estas fiestas, y a las casas regionales que, como sabéis, también dinamizan el espacio de casetas con su presencia y con sus, fundamentalmente, con su gastronomía de cada una de las regiones a todo el público de Fuella Brada. Venimos también con, digo, en orden a la normalidad, una programación deportiva muy interesante, que empieza con una cuestión que, desde mi punto de vista, creo que, sentimentalmente, tiene mucha importancia para la ciudad y, deportivamente, tiene mucha importancia para el resto de personas que no son de Fuella Brada, que es con un partido de baloncesto entre el Partizán de Belgrado contra el Fuella Brada. Sabéis que este año se cumplen 30 años de esa, bueno, de cuando nos convertimos en sede del equipo del Partizán y, bueno, pues tendremos la ocasión de disfrutar de ese torneo de fiestas con dos equipos de la ciudad, por así decirlo, con el Fuella Brada y con el Partizán, que siempre se ha considerado que es Fuella Brada, es su ciudad. Esto decía en cuanto a las fiestas en las que volvemos a la normalidad, pero sí que quería resaltar algunas cuestiones que, desde mi punto de vista, hemos querido introducir, como siempre viene siendo habitual por parte de este equipo de gobierno, una serie de novedades que creemos que van a estar, bueno, pues de acuerdo o acorde a los tiempos que estamos viviendo y al momento que está viviendo Fuella Brada. Para empezar, el pregón es un pregón dirigido fundamentalmente al público joven. Vamos a ser, anunciamos que el pregón iba a ser disputado a través de un concurso de TikTok y, bueno, pues eso se va a producir en el día de comienzo, en el día del pregón, teniendo a los jóvenes como protagonista y con más sorpresas que, como sabéis, hemos querido convertir siempre el pregón en, bueno, pues en ese punto de espectáculo también, no solamente de comienzo de fiestas, sino también de espectáculo y al que animo a todos los vecinos y a todas las vecinas, no solamente a los y a las jóvenes, sino al público en general, a que vengan a ese chupinazo de comienzo de fiestas porque creo que va a ser muy interesante. Un pregón dirigido a los jóvenes porque, como saben, seguimos y nos mantenemos en esa candidatura para ser Capital Europea de la Juventud 2025 y creemos que, pues hay que volver a poner, hay que seguir poniendo a los jóvenes en el punto, en el centro de atención de la ciudad y vamos, en eso va a consistir esa apuesta. Además, unido a esa candidatura, se va a poner a lo largo de todas las fiestas un punto móvil que le hemos llamado Europa Track, que es una especie de foot track que se va a ir moviendo a lo largo de las fiestas para que los jóvenes puedan aportar propuestas, puedan aportar iniciativas, no solamente para mejorar la ciudad, no solamente para mejorar su vida normal de ocio, sino también, bueno, pues cualquier cuestión que tenga que ver con la acción de gobierno en la medida en que, vuelvo a insistir, que creemos que esa candidatura va a tener como objetivo poner en el foco de la acción de gobierno a los y a las jóvenes. Se va a realizar un festival de adopción de mascotas, sabéis que fue la verdad, está comprometida con el mundo animal y, bueno, pues nos parecía que, teniendo en cuenta esa sensibilización, pues había que trasladar, bueno, pues esa iniciativa para poder facilitar esa adopción de mascotas que en nuestro centro tenemos y que se producirá, pues, podiendo visitar y podiendo ver en un parque de la ciudad para que se puedan producir ese tipo de adopciones. En segundo lugar, me parece que es muy importante el saber que tenemos dos días del niño a 1,50 la atracción, lo digo porque he tenido muchas consultas por parte de papás y mamás, en la medida en que están muy interesadas por saber el ahorro que puede suponer a los bolsillos, el poder, bueno, pues que sus hijos e hijas vayan a las fiestas, pues va a haber dos días del niño y yo creo que eso ayudará al bolsillo de los fuelabreños y las fuelabreñas. Seguimos manteniendo y será durante todas las fiestas de fuelabrada la feria sin ruido y luces que serán todos los días, como digo, de 5 y media a 7 y media de la tarde, facilitando de esta forma, pues, que chicos y chicas que tengan algún tipo de problema con esta cuestión de que les pueda perjudicar, pues que puedan también acercarse y disfrutar de las fiestas como el resto de la ciudadanía, eso sí, con un espacio acotado que será de 5 y media a 7 y media de la tarde. Una iniciativa que nos pareció muy interesante el año pasado, pero que vamos a seguir insistiendo en la medida en que no solamente dinamiza la ciudad, no solamente dinamiza los barrios, sino que también ayuda mucho a la hostelería y al comercio de la ciudad, es en intentar llegar con las fiestas a cada uno de los barrios de fuelabrada a través de charangas, con lo cual vamos a seguir disponiendo de este, bueno, pues, de esta atracción, de este espectáculo por los barrios de la ciudad, en aquellos puntos donde más se congreguen, como digo, pues, fundamentalmente negocios hosteleros. Y por último, y yo creo que también como novedad en las fiestas de fuelabrada, esperemos que se institucionalice de cara al resto de fiestas, al resto de años venideros, es un pasacalles intercultural que llevará a cabo la mesa de la convivencia, un pasacalles en el que, como su propio nombre indica, participarán distintas colectivos de distintos países, distintas entidades de las casas regionales de la ciudad, a todos aquellos que quieran participar y que, de alguna forma, pues, animen las fiestas con sus trajes típicos, con sus músicas y sus bailes y sus danzas típicas. Y bueno, yo creo que va a ser, en la medida en que Fuelabrada es una ciudad intercultural, pues, va a ser una, bueno, pues, un buen escaparate de lo que, de la convivencia que hay en Fuelabrada y, por supuesto, va a ser también un buen espacio para que cualquiera pueda participar con ese traje típico de su región o de su país o del lugar de donde venga o de lo que le apetezca, que para eso estamos en fiestas. Básicamente, estas son las líneas, como decía, he intentado dividirlas en las fiestas de la normalidad con las fiestas de, bueno, pues, de la innovación que también creo que nos corresponde, como equipo de gobierno, plantear en estas fiestas 2022. Indudablemente, insistir también en la celebración de esa procesión en honor al Cristo de la Misericordia, que, bueno, pues, que asistiremos también como equipo de gobierno para acompañar a la cofradía. En este sentido, yo ahora le paso la palabra a Mónica Sebastián, a la primera teniente de alcalde, para que, de alguna forma, desgrane más en detalle, pues, artistas, carteles y, posteriormente, si tienes alguna pregunta, pues, estaré encantado de contestarla. Gracias, alcalde. Buenos días a todos y a todas. Bueno, como decía Javier, recuperamos la tan ansiada normalidad en nuestras fiestas patronales. El alcalde ha destacado, bueno, pues, un poco las grandes novedades y yo, bueno, voy a centrarme en desgranar un poco la programación. Como recuperamos la normalidad, pues, como ya sabéis, el curso de la programación va a desarrollarse también en los tradicionales espacios que venimos haciendo todos los años justo antes de pandemia. El recinto ferial de atracciones tendrá su ubicación tradicional. Los días de la infancia, como ha dicho Javier, serán el 10 y el 12, con un precio reducido de un euro y medio. La feria sin ruidos todos los días de cinco y media a siete y media de la tarde. En el recinto ferial de entidades, donde está la carpa de conciertos, van a desarrollarse, pues, una de la parte importante, como sabéis, de la programación musical. Más de diez conciertos con artistas como Zoilo Terz, en el concierto joven, David Zotero, La Guardia, La Frontera. Tendremos un tributo a Sabina, un tributo también a Extremo Duro y la actuación de David de María. Además, actuarán artistas locales como Strauss y Belapalma, además de ocho orquestas que a lo largo de todos estos días van a amenizar, bueno, por las tardes y las noches, en el recinto ferial. La gran chocolatada para nuestros mayores será el sábado día 10, la noche de las regiones, en las que, como sabéis, participan tradicionalmente todas las casas regionales de nuestra ciudad. El domingo 11, también de mano de las casas regionales de nuestra ciudad, habrá, bueno, pues, para todos los vecinos y vecinas que quieran disfrutar de ello, degustaciones de platos típicos que las casas, como digo, regionales, tradicionalmente nos ofrecen. Pisto, queimada, fino, migas, además de la tradicional morconada y las migas que organiza o que organizamos conjuntamente con la Asociación Cultural Morcón. El domingo 11 de septiembre a la una de la tarde a la que están invitados, pues, todos nuestros vecinos y todas nuestras vecinas. Otro de los puntos importantes, como sabéis, y neurálgicos de las fiestas patronales es la de Huela, donde se van a desarrollar los cinco grandes conciertos de estas fiestas patronales. Conciertos que, bueno, que al final yo creo que han conformado un cartel de lujo. Ana Mena, Camela, Mago de Oz, India Martínez y Don Patricio. Con la participación en todos ellos, como teloneros de grupos y de artistas locales, que lo que viene es a reforzar y a confirmar nuestro compromiso y el apoyo de este equipo de gobierno al talento local. Marina Sánchez, La Pelusa de tu Ombligo, Teto Marfil y Mr. Lars, bueno, serán los artistas y los grupos locales que actúen en la Aldeguela junto con nuestros cabezas de carteles. Como sabéis, y también es tradicional, en Plaza España, del 13 al 17 de septiembre, contaremos con, bueno, bailes con orquesta, con la tradicional verbena que tanto gusta a todos los fuenlabreños y a todas las fuenlabreñas. Otras actividades tradicionales de nuestra programación, que ya detallaba también el alcalde en su intervención, bueno, pues el día 14, el día festivo de nuestra localidad, la procesión del Santísimo Cristo de la Misericordia a las 19.30 horas, el desfile de peñas el martes 13 a las 5 y media, después de dos años en los que no se ha podido realizar, como sabéis, se me consta, porque hemos tenido varias reuniones, que tanto las peñas de la ciudad como nuestras entidades y asociaciones tienen muchas ganas, como decía también Javier, de recuperar esta tradición y de participar en todas las fiestas y dar el pistoletazo de salida a ese día tan importante como es el día del pregón, con el desfile de peñas, que será el martes 13 a las 5 y media de la tarde. Los fuegos artificiales que regresan al Colegio Público San Esteban el martes 13 y, bueno, pues como siempre, un gran castillo de luz y de color e inundará el cielo de nuestra ciudad. Muchas actividades también para nuestros mayores, como decía, la chocolatada y baile en el recinto ferial. El domingo 11 en el Tomás y Valiente disfrutarán también, podrán disfrutar de un tributo a Marifede Triana, de la mano de Mario Bueno y en todos los centros de mayores, durante varios días, lo que van a poder disfrutar también son de bailes con orquesta, en todos los centros de mayores, como digo. Vuelven los festejos taurinos en su totalidad, porque sabéis que llevamos dos años sin encierros, pues este año celebraremos también los tradicionales encierros, el jueves 15, viernes 16, sábado 17, con la posterior suelta de vaquillas al finalizar. Y la Feria Taurina se desarrollará también estos días, 15, 16 y 17, y contará con el siguiente cartel, una novillada sin picadores, una vez cerrada, un concurso de recortes y una corrida de toros. Otras actividades, el Festival de Títeres de Fuente, los días 16, 17 y 18, para que los más pequeños disfruten de títeres de gran calidad, con grandes compañías, en el Parque de la Fuente y en el Patio de los Arcos. Lo hemos introducido también como novedad este año, esta nueva ubicación. Y se trata, vamos a recuperar el desarrollo habitual que veníamos desarrollando en los años anteriores, donde de manera simultánea se realizan cinco actuaciones. Es como una especie de círculo y los más pequeños pueden ir rotando, ir disfrutando de cinco actuaciones al aire libre, de manera simultánea, como digo, en el Parque de la Fuente. El Festival de la Adopción, que ya lo comentaba Javier, de la Adopción de Mascotas, en el Parque de la Fuente, el sábado 10, de 5 a 10 de la noche, es la décima edición y al final uno de los objetivos fundamentales de este festival es concienciar en la tenencia responsable de mascotas. El Encuentro Nacional de Modelismo Naval en el Parque de la Solidaridad, también una actividad tradicional, el sábado 17 y el domingo 18. Y bueno, para finalizar, pues hablar de, también lo decía el alcalde, de la potente programación deportiva en fiestas, que se inicia el viernes 9, con el torneo que ya ha comentado Javier. Además habrá tenis, ciclismo, pesca, ajedrez, volei, fútbol sala, femenino. Hemos preparado, como veis, y como ya decía el alcalde, un amplio abanico de actividades para todos los públicos. Sabemos que la ciudadanía de nuestra ciudad tiene muchísimas ganas de volver a vivir unas fiestas con normalidad. Nos merecemos tener unas fiestas con normalidad y estoy convencida de que todos los vecinos y de que todas las vecinas de nuestra ciudad, que van a llenar las calles, lo van a hacer con muchísima responsabilidad. Así que por mi parte, nada más que añadir, en el programa tenéis todo el detalle de actividades, ubicaciones, horarios, incluso información adicional que se nos haya podido olvidar, desgranar.